hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te voy a enseñar cómo poner el botón home en la pantalla para que te aparezca en toda la pantalla ya sabes que este botón home sustituye si tú tienes un celular antiguo sustituye al botón físico con con botones como inicio captura de pantalla centro de control y todas esas cosas y si tú tienes un celular moderno sería lo mismo si tienes un iphone 12 te sirve no estar haciendo los gestos todo el tiempo así es que para ponerlo te lo enseño vamos rápido con el tutorial bueno primeramente nos vamos a ir a configuración nos metemos en configuración bajamos hasta la parte donde dice accesibilidad como vemos aquí nos aparece después bajamos a donde dice físico y motriz en la parte donde dice tocar nos vamos a meter en tocar y aquí arriba nos aparece asisten touch que es el botón de inicio que estamos buscando nos metemos asisten touch y después solamente toca tildar la casilla y con eso nos aparecería el botón de home en la pantalla principal y bueno pues eso sería todo con el vídeo de hoy espero te sirve el tutorial sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye